¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más al canal. Por fin vengo con un hurrapap. Atención, esto es una novedad, un milagro. Os vengo a hablar de los meses, bueno, de los libros que leí en los meses de junio y julio. He pensado hacerlo así, en plan más cortito, no haceros todo el hurrapap del tirón en plan de agosto o septiembre hasta ahora porque creo que si no, este vídeo no se terminaría nunca. Así que prefiero hablaros de unos pocos y hablaros bien que no de muchos y hablaros poco. Eso es. Si escucháis a veces oídos raros es que está Luqui bebiendo agua, como siempre en mis vídeos, pues Luqui bebe agua. ¿Qué le vamos a hacer? La vamos a perdonar, no pasa nada. Primero de todo, deciros que en junio todos estos libros que veis aquí ya los tenéis reseñados en el canal. ¿Quién de los seres? De Raquel de la Morena, de El asesino de Nostpoint, de YNGS y Rule de Ellen Golded lo tenéis en el canal. Os dejaré en la cajita de información y en la i, pues los links, por si no habéis visto esos vídeos y os interesa alguno de estos libros en general, pues que vayáis a ver el vídeo. Empiezo con otro de los libros que leí en junio, aparte de esos que os he enseñado antes. Y es que bueno, me leí, bueno, escuché el audiolibro de todo lo que sucedió con Miranda Huff de Javier Castillo. Era la primera vez que leía el autor porque la verdad que sus anteriores libros no los había leído, pero como ese libro era una novedad de ese mes y tal, dije bueno, voy a probar. Y también me dijeron que no hacía falta leer los anteriores, así que dije bueno, o vale, pues me lo leo. Bueno, me lo escucho. Que es que hay mucha controversia con esto de leer y escuchar, o sea, creo que más o menos es parecido. Entonces bueno, el libro trata la historia de Miranda y Ryan Huff, que es un matrimonio que está bastante en crisis y decide pasar pues un fin de semana en una cabaña que está retirada de todo. Pero ¿qué pasa? Miranda le dice que va a llegar antes, entonces cuando Ryan llega a la cabaña se encuentran que la puerta está abierta, se encuentra sangre por el suelo, se asusta un montón y bueno, resulta que Miranda no está, está desaparecida. Entonces esa desaparición lo que va a hacer es que va a conectar esa historia con la historia de su mentor, James Black. Y si a esto lo unimos, que aparece un cadáver de una mujer desaparecida hace 30 años atrás, pues la verdad que se pone bastante interesante. Como ya os digo, el libro lo escuché por Storytel, no es una colaboración, simplemente decidí probar la aplicación con esta prueba gratuita que había de 30 días o de 15 días, no me acuerdo muy bien. Entonces me vino muy bien porque entre que planchaba o yo qué sé, o me ponía a limpiar, pues escuchaba el audiolibro. La verdad que la trama como tal se me hizo bastante interesante porque ya os digo que hila un poco todo y va soltando a lo largo de la historia secretillos y tal que te atrapan y que quieres saber más y más de saber lo que ha ocurrido. Pero sí que es verdad que me faltó algo, o sea, no llegaba a conectar con los personajes en cierta manera, me esperaba mucho más. Y creo que, bueno, es un thriller entretenido, pero creo que sin más para mí, no pasó a mayor gloria. Así que le puse un 3,5 de 5. Otro libro que leí en junio, y este libro lo leí en digital porque no lo pude tener en físico, se trata de Todo lo que somos juntos de Alice Kellen. Que es la segunda parte de la biología, bueno, de la primera parte que era Todo lo que nunca fuimos. La primera parte ya sabéis que me gustó mucho, conecté mucho con la protagonista. No sé, en cierta manera tener esos tipos de problemas, pues conecté un poquitito más con ella. Pero en esta segunda parte siento como que todo lo que pasaba sí que es verdad que tenía un porqué. Y quería hacernos ver la autora el porqué de este libro, pero no llegué, no me llegó a encantar. Muchas veces sí sigo opinando lo mismo, las primeras partes me encantan, pero en las segundas es como que flojea un poco. Siempre me suele pasar con las biologías, porque la primera parte me encanta y la segunda parte pues no me gusta mucho. O sea, no me llega a encantar. Y es que hay veces que yo creo que hacer una biología puede salir bien o puede salir muy mal. Y en esta ocasión sentí eso. Sí que es verdad que tiene momentos muy bonitos porque la autora escribe muy bien. Me gusta mucho cómo escribía Alice Kellen, pero me falló, no sé, me faltó mucho más. Creo que podría haberlo todo juntado en un libro. Me esperaba otra cosa la verdad, entonces por eso le puse un 3 de 5 estrellas. Y ya ahora sí que sí pasamos al mes de julio y voy a empezar con Furibon, parte 1, Furibon, parte 2. Bueno, la parte 1 tiene esta sobrecubierta porque fue un envío especial, un envío especial de la editorial. Entonces a mí me tocó pues la foto de Eliana, que la parte 1 se llama El origen de las dos reinas y la parte 2 se llama El laberinto del fuego eterno. Ya lo he comentado muchísimas veces por el canal, pero bueno, estos dos libros tendrían que haber sido uno. Es decir, este y este es como que es un libro, pero lo que ha hecho la editorial ha sido dividirlo en dos. Yo los he querido leer porque había muchísimas buenas reseñas de estos libros, creo que es una trilogía. Y la verdad es que me han gustado mucho, pero bueno, no voy a adelantarme, primero os voy a contar de qué tratan y luego ya os digo mi opinión. En esta primera parte lo que nos cuentan es que, bueno, hay una profecía. Y en la profecía dice así, llegará una reina de sangre para destruir el mundo y una reina del sol para reconstruirlo. No se sabe cuándo, ni cómo, ni dónde, pero bueno, es lo que ocurrirá. Para que os pongáis en situación, en esta historia nos encontramos con épocas diferentes y reinos separados. Por un lado nos vamos a encontrar con Riele y por otro lado nos vamos a encontrar a Eliana. Y es que sus vidas están vinculadas por lazos aún más fuertes que la magia. Y claro, una de ellas será la reina de sangre y por otro lado tendremos a la reina del sol. Por un lado Riele siempre ha intentado esconder sus poderes porque puede dominar los siete elementos, que es muy peligroso si no se usa como es debido. Entonces ella es como que en parte uno de los elementos no lo sabe dominar muy bien. Entonces por eso quiere esconder siempre sus poderes para que no se sepa y porque hay un secreto detrás que hace que ella quiera esconder sus poderes. Entonces su padre y su instructor deciden protegerla y ocultarla, bueno, ocultar ese secreto y ocultar sus poderes. Entonces la tienen como muy cohibida y sobre todo la prohíben ciertas cosas. Entonces ella se siente como que no tiene la libertad como para hacer ciertas cosas. Y bueno, por otro lado tenemos a Eliana que es como una gran asesina y que se gana la vida así porque, bueno, tiene que ayudar a su hermano y a su madre. La cosa va un poquitito mal, empieza a tener unos problemas Eliana, entonces la van a llevar a que tenga que hacer una misión que le dará mucho dinero. Pero que gracias a esa misión todo se puede complicar mucho. Ahí empieza como quien dice todo, todo el salseo. Entonces por un lado nos van a contar la historia de Riele y por otro lado la de Eliana. Se va a juntar un poco todo, ¿vale? Son unos libros que me han enganchado un montón. Y bueno, he disfrutado de la historia, de los personajes, de la trama. Es que me ha gustado mucho. También entran como Los Ángeles en esta historia y sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, pero a mí lo del tema de Los Ángeles me gusta mucho. Y bueno, un puntito negativo que tengo que poner a estos libros es que a veces me perdía un poco con la historia porque, como ya os digo, alternan la historia de Riele con la de Eliana. Y hay veces que me perdía un poco porque digo, espera, ¿en qué historia estoy? Porque ya me estoy perdiendo un poco. Y también, no sé, creo que era en el segundo o parte del primero, una de las protagonistas tenía que hacer unas pruebas y tal. Y al principio me... Pues la verdad es que esas cosas no me suelen atrapar mucho y me aburren un poco. Así que creo que ese sería otro punto negativo, pero más parte en plan personal mío que de otra cosa. Pero bueno, luego ya arranca y no pasa nada con esas pruebas que luego al final me gustaron y todo. Pero al principio ya os digo que me aburré un poquillo. Pero bueno, la verdad que en parte, dicho todo esto, lo demás, o sea, me ha gustado mucho. Estoy deseando, ya os digo, quizá el segundo porque os los recomiendo. Sé que mucha gente se habrá quedado o no habrá querido leer estos libros por todo el problema este que hubo de que dividieron las dos partes, no dijeron nada. Que mucha gente se habrá quedado sin leer estos libros y habrá dicho, no los voy a leer, pero ojo, creo que os estáis perdiendo una buena lectura. Pero bueno, como os digo, habrá que esperar a ver qué ocurre porque a ver si no van a publicar las demás partes. No lo sé. Tendré que preguntar a la editorial, que no me quiero enredar mucho más con estos libros, pero eso. El siguiente libro del que os voy a hablar se trata de El despertar de las brujas de Iris de Asomo, Vanessa R. Migliori. Como dice aquí. Pero bueno, yo siempre digo Iris de Asomo porque en Instagram es así. Así que yo la conozco con ese usuario y ya está. Cuando salió el libro, la verdad que me hizo mucha ilusión poder leerlo porque era la primera vez que leí algo de la autora. Y como me gusta mucho, pues dije, a ver si me gusta su libro. En esta historia nos encontramos con nuestra protagonista, que es una bruja del reino de Edris, que vive junto con Grillo. Grillo es un hombre bastante autoritario y que tiene a Erin recluida en su casa contra su voluntad. O sea, él lo que quiera es que ella haga lo que él quiera y ya está. Un día, ¿no? Hay un incendio y ella decide escaparse porque Grillo no se encuentra en la casa. Entonces dice, esta es la mía para escapar. Pensando que Grillo podría estar muerto, lo que hace es juntarse con Héroe. Que Héroe es uno de los cazadores de brujas. Lo que pasa es que Héroe no es como el resto de los cazadores. Porque a él le han pasado cosas, entonces bueno, no es diferente. Y además es que tiene un pasado que quiere ocultarle a Erin a toda costa. Bueno, y a todo el mundo como tal. En Amos, aparte de esto, se está formando una revolución. Una revolución de brujas para acabar con el rey. Ya que ha estado dando caza a las brujas durante mucho, mucho, mucho tiempo. Lo que no sabe es que hay gente que puede traicionarla. Y que Grillo no está tan muerto como ella piensa. Así que imaginaos cómo se pone todo el libro, ¿no? En general hay mucha acción y muchas cosas que pasan. En mi opinión diré que el principio, o sea, el principio del libro se me hizo un poco lento. Entonces me costaba un poco avanzar porque resulta que, claro, con el incendio que hubo y tal, que tienen que huir y tal, hasta que llegan a Amras, se me hizo un poco pesadillo y un poco lento porque no ocurría gran cosa. Pero a partir de más o menos la mitad del libro, el libro empezó a coger ya, pues eso, ritmo. Y me enganchó bastante y ya te digo que no lo pude soltar hasta que lo termine. Entonces puede que esto sea el punto negativo que le pongo al libro. Pero la verdad que luego, en puntos positivos, creo que la doctora escribe bastante bien. Y por otro lado tenemos una estrategia de superación, valor, empoderamiento de la mujer, que me ha gustado mucho. Ya que todas las mujeres han sido oprimidas y perseguidas por el hombre porque pensaban que eran brujas. La mujer es como que no pinta mucho en esto. O sea, el hombre es como el que tiene el poder y los que son más en el mundo. O sea, se creen, vamos, todos reyes por ser hombres y no. Entonces, entre, bueno, Rosja, Erin y muchas más mujeres se unen para poder conseguir esos derechos que les corresponden a ellas. Porque no tienen razón los hombres. Obviamente quieren la igualdad y ya está. Y bueno, qué decir, que la autora, la verdad que el primer trato que tengo con la autora en plan ahí para leer su libro, la verdad que ha sido muy positivo. Y nada más que decir, le he puesto un 3,75 de 5. Le he bajado un poquitito la nota por lo que os he dicho al principio. Pero en general, la verdad que la autora escribe bastante bien. Me ha gustado mucho leer su libro. Así que nada, espero que pronto, pronto salga su próximo libro. Y el siguiente libro que os enseño es Solo Contigo Recuerdas, de Patricia Bonet. Que es un libro autopublicado por ella y que, bueno, me lo envío para que lo pudiera leer. La verdad que el libro me ha gustado bastante. Ya sabéis que el género es romántico, solo comer la portada y demás. Pues os podéis imaginar. La verdad que es un libro súper chulo. O sea, me gusta mucho el tacto que tiene. Y bueno, desde que comienza lo que es la historia sabemos que Héctor, que es nuestro protagonista, y Jimena ya no son novios. Algo pasó, pero no sabemos el qué. Entonces, bueno, la historia lo que va a hacer es mezclar lo que es el presente con el pasado para que sepamos un poco lo que ocurrió. Entonces, bueno, tenemos a Jimena que se va a casar. Y luego tenemos a Héctor que, bueno, como quien dice, todavía sigue pensando en ella. Tiene que tomar una decisión importante por un trabajo. Y se acuerda de ella por ese trabajo. No os voy a decir mucho más, pero bueno. Quiero deciros que aunque ellos no estén juntos, por X cosa que pasó, ellos todavía siguen enamorados y siguen pensando el uno en el otro. Pero qué pasa, que algo pues va a hacer que se crucen sus caminos y vuelvan a reencontrarse. Entonces esto va a ser bastante difícil para los dos. Y bueno, bastante bonito, como quien dice, ¿no? La verdad que la trama es bastante sencillita, como tal. Y la pluma de la autora me ha gustado bastante. Para ser lo primero que leo de ella. Este libro tiene un poquitito de drama. Y es que es un libro que se lee en nada. Una vez que lo coges, no lo puedes soltar. Los capítulos también te tengo que deciros que se alternan entre cada personaje. Y así podemos conocer un poquitito más de cada uno de ellos. Que eso me ha gustado bastante también. Así que creo que os puedo recomendar esta historia. Porque en algunos momentos sí que es verdad que me ha partido un poco el corazón. Y en otras ocasiones, la verdad que, pues, sobre todo con el final lo he disfrutado bastante. Así que bueno, creo que puede ser una buena lectura. Y bueno, se me ha olvidado deciros que otro de los dos libros que leí en el mes de julio fueron estos dos que tenéis reseñado en el canal. Que es el de Una maldición oscura y solitaria de Brigitte Kemmerer y El verano en que me enamoré de Jenny Han. Así que bueno, estos dos libros los tenéis reseñados. Bueno, y encima es de este. Tengo la trilogía reseñada en el canal. Así que tenéis que ver el vídeo. Y bueno, ya el último libro que os reseño en este vídeo sería el de Un piso para dos de Beth Oleary. Que es un libro autoconclusivo, ¿vale? Y es de comedia así como romántica. Que la verdad que en algunos momentos apetece. Y este lo leí en, pues ya te digo, en pleno verano. Como tal. Y fue un libro que disfruté bastante. Os voy a contar de qué trata. O sea, el libro nos cuenta la vida como tal de Tiffy y de León. Tiffy es una persona bastante alegre y sobre todo es que no para de hablar. Y tiene un humor que a mí me encanta. ¿Qué pasa? Que bueno, ha terminado una relación con su novio. Ella vive en casa de su exnovio desde hace mucho. Entonces sus amigos le dicen, mira, tienes que salir de ese agujero porque es que te está haciendo más mal que bien. Entonces, bueno, empieza a buscar piso. Y León es una persona que trabaja de noche. Entonces, pues también necesita compartir piso porque no vive con su novia. Dice, bueno, pues mira, necesito dinero porque tiene otro problema aparte. Y dice, bueno, voy a compartir cama como tal. Porque en realidad la persona que alquilara lo que es el piso, pues ella dormiría por la noche, ¿no? Entonces él cuando llegara, pues dormiría por la mañana. Entonces nunca se irían a cruzar. Es decir, es como que no se ven. Entonces la única forma que tienen de comunicarse es a través de post-its. Que esto fue idea de Tiffy. Entonces la verdad que va a ser como un libro bastante entretenido. Porque quieras o no, cada uno tiene sus problemas. Y aquí pues más o menos vamos a conocer a cada uno de los personajes. Y también los capítulos se van alternando en cada personaje. Está bastante guay. Además es que, ya os digo, la edición es preciosa. Y como os digo, la historia no solo cuenta una bonita historia de amor, ¿no? Sino que nos encontraremos también aquí a un ex bastante complicado y obsesivo. Y también nos encontraremos con el hermano de León. Que podemos descubrir un poco cuál ha sido su problema. Y bueno, en qué problema está metido. También me ha gustado mucho saber de eso. Y bueno, también tenemos otras tramas secundarias. Y que mezcla muchas más cosas. Así que la verdad que ha sido muy entretenido. Sí que es verdad que he tenido momentos en los cuales demasiado un poco repetitivo. O como que sentía que no avanzaba la historia. Que se había como estancado. Y yo creo que por eso le he puesto un 4 de 5. Ha estado muy bien. Pero ya os digo que en algunos momentos pues me ha atascado. Pero bueno, el libro está bastante bien. Y yo creo que es una comedia romántica que os puedo recomendar. Y que os puede gustar. Porque la verdad es que en algunos momentos me reí muchísimo. Y en otros la verdad es que lo pasé un poquitito mal. Tiene un poco de todo. Así que está bastante bien. Así que es hasta aquí el vídeo de que me voy a quedar sin luz. Nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Que hayáis disfrutado de las reseñas. Y que se os ha llamado la atención a alguno de los libros de los que os he hablado. Que lo dejéis en comentarios. Como siempre os dejo pues en la cajita de información. En mis redes sociales por si me queréis seguir. Y poca cosa más. Que espero estar por aquí muchísimo más. En plan de subir vídeos. Los días que tengo que subir vídeo. Y cosas así. Pero bueno. He tenido un problemita personal. Por eso no he podido subiros vídeo como yo quisiera haberlo subido. Pero bueno. Espero volver a la normalidad muy pronto. Y ya está. Así que muchas gracias por todo el cariño. Por verme. Gracias por verme y esas cosas. Y que nos vemos muy pronto. Un besazo. Adiós.